Música Hola Biart, mi nombre es Ailín Luneke, soy chilena. Estamos acá en la Bienal de Florencia. Estas son las pinturas que yo traje para exponer. Son paisajes chilenos, es mi interpretación del paisaje chileno. Es una compilación tonal que hice de los distintos paisajes que podemos observar en Chile. En el primer cuadro me centré en los tonos amarillos que representan el norte de Chile. En el paisaje central también está enfocado en la zona centro del país, con tonos mucho más rojizos y con incorporación de árboles. Y en la tercera obra son paisajes del sur de Chile que están caracterizados por mucha lluvia, por lo tanto son paisajes muy verdes. Como les conté, esta es mi visión. Me gusta mucho trabajar con colores saturados, vibrantes y con muchas texturas. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.